La Voz de la Mamá Lo que más deseo en el mundo es ver un verdadero árbol vivo Es un exitazo, este, increíble, muy contentos porque el primer fin de semana en Estados Unidos hizo 70 millones de dólares Yo he estado trabajando ahora en Miami y la gente, no sabía además que yo había hecho el doblaje en México Pero me llegaron, ya vieron Lorax, no se pueden perder la película, está increíble, tiene un mensaje Y yo decía, ay, yo estoy ahí, qué bueno, qué bueno Pues la verdad que muy emocionada, muy emocionada que esté gustando tanto la película Yo creo que va a gustar muchísimo también aquí en México Y es una película que tiene de todo, ¿no? Es una película que te hace entrar en conciencia, además te hace reír Y además te hace como que con ganas ahí como de llorar, de echar la lairita Y tiene de todo un poco, pero de verdad que está muy bien hecha Y además de los cuentos de Doctor Zeus que son tan famosos ¿Qué quieren, calvos? Vean qué trama Básicamente, y a grandes rasgos, todo sucede en Fnitville Que es una ciudad que es totalmente artificial Los árboles son artificiales, el pasto es artificial Absolutamente todo es artificial Entonces, Ted empieza a desenmascarar qué fue lo que sucedió con los árboles Con los verdaderos árboles Entonces viajan al pasado y llega el Orax Que es como el protector de los bosques Y pues gracias a Ted, pues empieza a desenmascarar Y empiezan a ver cuál es la realidad en esa ciudad Es un peliculón, es una película extraordinaria ¿Ya la viste? Claro Es una maravilla La verdad es que sí La verdad es que sí A mí me sorprendió enormemente Cuando me platicaron más o menos el proyecto Pues dije, ay, va a ser una linda peliculita Para niños Oh, qué chiquito Hombre, es un peliculón ¿Quieres saber de árboles? De lo que les pasó Todo comenzó muchísimo tiempo atrás ¿Y si la historia no iniciara tanto tiempo atrás? Todo comenzó mucho Mucho tiempo atrás Y de repente resulta que también trae un mensaje para los niños sobre la ecología Totalmente, totalmente Y eso está increíble Porque yo a veces considero que los chavitos a veces tienen el chip de conciencia mucho más elevado que nosotros Con respecto al medio ambiente, con respecto al agua Y si podemos y si se puede como fortalecer ese chip y como esa conciencia de cuidar lo que tenemos Pues va a ser maravilloso Yo creo que los niños están teniendo mucha conciencia Porque en las escuelas ya les están como enseñando más El separar la basura y todo eso Pero los grandes no tienen tanta la La, 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 la La conciencia Exacto Y que de repente ya estás en unos niveles de la tecnología impresionantes Entonces esto está pasando por YouTube Me estás platicando de tu canal De todo lo que hacen Y digo, claro Es que por eso me parece inteligente esta película Porque te está mostrando una forma de vida que nos puede llegar a pasar Si no nos ponemos trochos Exactamente Porque esta película se contextualiza en el futuro Exacto Bueno, atentos a cambiar el mundo Poco imaginaba que había invocado a una mística criatura tan vieja como el tiempo mismo Yo creo que por eso esta película es de las cosas que más le debemos de poner atención Porque nos está mostrando algo que puede pasar ya en poquito ¿Qué personalidad tiene tu personaje? ¿Quién es? Ted es un chavito ingenuo Ingenuo en el sentido de que no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo en esa ciudad Pero tiene como una, como la duda y como el interés de descubrir y de ir a Tiene un espíritu muy aventurero Y gracias a ese espíritu aventurero pues desenmascara todo lo que sucede en esa ciudad Y genera un cambio brutal en la vida de todos los que viven en Nickville Hago la mamá de Ted que es el protagonista Es este niño que cuando siente el despertar amoroso que se enamora de una chicuela Eso no pasa Y menos a esa edad Claro que no Que es justo, por eso es tan importante, porque es el despertar Antes es cuando los niños odian a las niñas, ¿no? Sí Ay, gracias No, no, es que es la forma en que nosotros mostramos el amor, le jalamos la greña a la niña Ay, qué lindo Chiquito en la cabeza Finis Pica pica en el retrete, todo ese tipo de cosas Y ya después Y en finas Ajá, y ya después decir, ay, es que siempre me gustaste Exacto Bueno, pues aquí es cuando él ya pasó toda esa etapa y entonces ahora sí dice Esta niña me mueve todo Y entonces por ella comienza la gran aventura de ir a buscar la trúfula perdida Y de ir a reencontrarse con esta naturaleza, con este mundo Y la mamá, que es el personaje que yo le doy voz Es una mamá conservadora, que ya está como ubicada en este contexto que vive De que todo es automatizado y control remoto y aire embotellado Y ella dice, bueno, pues así es, pues ya ni modo, ya aquí nos quedamos Ya pa' qué el experimento más Ya mejor aquí Y entonces va descubriendo a través del hijo que hay algo más Y que lo que es ese algo más es recuperar lo que tenía el mundo, ¿no? Que era la naturaleza, viva, los árboles, la vida Hola, Ted Hola, Audrey ¿Quieres ver algo genial? ¡Guau! ¿Qué son? Árboles, reales Antes crecían por toda esta área Yo hago esta pelota que está ahí, mira Lo que pasa es que si me ves ya con el sol ya se me ve un poco más rojizo El pelota aquí no me mata tanto Ella, ella es el, digamos que el motor del protagonista Para empezar a encontrar un mundo nuevo Porque ella está obsesionada con cómo eran los árboles, ¿no? Estamos en el futuro, en esta película está en el futuro Y no se sabe cómo era la naturaleza Está enamorada de ello y está enamorada también de la ecología Y está tratando de hacer un mundo mejor Y tiene esta pasión que la hace Y bueno, que hace de hecho que Ted además está enamoradísimo de ella Busque de qué forma le llegue, de qué forma puede conquistarla Y pues es así, ¿no? Encuentran estas cosas, esta cosa en común Empiezan la aventura Y ahí es donde nace el amor A menos que alguien como tú se interese de verdad Nada va a mejorar ¡Jamás! La última semilla de trúfula No importa lo que es, sino lo que puede ser Yo soy Ted Wiggins Y entonces habla así y canta Tu, 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 ru, tu, ru, tu, 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 ru, tu, 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 ru, tu ¿Es diferente actuar con tu cuerpo a cuadro que solamente con tu voz? ¿Qué diferencias encontraste? Es que absolutamente todo es diferente Todo es muy diferente porque todo lo tienes que canalizar a partir de la voz Y de repente cuando te pones muy intenso Como que dices, hey güey, no le pegues al micro Porque absolutamente cualquier sonido se puede meter Y obviamente también la parte de las vocales, de las labiales De que tiene que machar perfectamente la intención Con el ojito del monito O más, la boquita tiene que estar perfectamente machado El lip-sync Es realmente un arte El próximo año De los creadores de mi villano favorito No es la primera vez que lo haces Ya te estás familiarizando de estar solita en una cabina ¿Cómo está el radio? Está padrísimo Yo la verdad es que lo estoy disfrutando cada vez más y más y más Este, llevo Coraline Llevo mi villano favorito Que es de los mismos creadores Llevo esta Estoy a punto de hacer una más Y la verdad es que me estoy sintiendo cómoda Me está gustando mucho Este, es una forma muy, muy distinta Porque no tienes la interacción con los otros actores Solamente está el director y la pantalla Y además, nada más te pasan tus escenas Ni siquiera sé todo lo demás Hay veces en que ni siquiera oigo a los otros personajes en español Sino los escucho en inglés Entonces, pues la verdad es un poco con esta adrenalina De que no sabes qué va a pasar y vas a ciegas Sí, porque a lo mejor la gente piensa que te meten todos los actores Poncho, Dani, DeVito y Laura en una cabina y se ponen a actuar Pero no No Está solitita Sí Ahora, no solamente usas tu cara y tu expresión corporal Sino es tu voz 100% Actuar solamente con la voz Eso es lo divertido Que tu única herramienta que tienes es aquí es tu voz Y con tu voz tienes que lograr hacer la gente llorar y reír Y tienes que darles la intención como para que a la gente le llegue Y le transmitas el mensaje que quieres darles Lo cual es muy divertido Porque además puedes jugar con la voz de diferentes formas Y juegas con colores y con matices Y le metes el ruido acá y el golpe y el suspiro Y esto es de verdad que es de las cosas que a mí más me divierten Y que más satisfacción me dan Porque cuando yo veo el resultado digo ¡Wow! Resulta que Sandra Echeverría también va a estar en Sabaches Sí, ahí estuve en el catering No, no sé Ella puso los cafés y todo Sí No, increíble No, eres una de las actrices que va a participar en esta película Sí, de hecho salgo de la hija de Salma Hayek ¡Órale! Y fue increíble Yo de hecho mandé mi audición desde México La mandé por tape Este, estuvimos persiguiendo mucho para conseguir la audición Porque no es fácil Ya nada más que te permitan hacer una audición está complicado Y este, le encantó a Casting Y Casting se la mandó a Oliver Stone Y Oliver Stone pidió conocerme en vivo Y yo hice un viaje veloz así de un día Llegué del aeropuerto Me fui directo a la oficina de Oliver Stone Ajá Y llegué y vi sus premios y sus posters y todo Y decía ¿Qué hago aquí? Y luego lo conocí a él y un tipazo Y empezó como a organizar este Tú te vas a ir a cambiar el pelo Y vamos a hacer tal, 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 tal Y yo dije ¿Eso significa que ya estoy? Entonces como que me fui y dije A ver, no nos emocionemos Hasta que no tengamos la oferta oficial Y dos semanas después habló para pedirme Para hacer la oferta oficial Y arreglar calendarios y todo Y qué te puedo decir La experiencia más increíble de mi vida Estar ahí grabando con Oliver Stone Y con John Travolta Un Matt Thurman, Blake Lively Librizo del Toro, Salma Hayek Así como algo irreal Está cañón Porque se hace una combinación muy chida De talento norteamericano Con estas grandes estrellas Y también muchos latinos También están Demian Demian, Jorricosillo, Salma A mí me tocaba casi todo con Salma Entonces era buenísimo El Horax está increíble O sea, desde que lo vimos Es un personaje de esos Que se van a quedar en nuestra memoria Pero es muy chistoso Y a pesar de que Danny DeVito lo hace Con un acentillo Este, lo hace muy bien El legendario Y un poco latoso Lorax Oye ¿Tú cortaste este árbol? ¿Qué es eso? Creo que fue él La lata Perfecto Conseguimos algo genial Para que podamos estar Hubiéramos empezado la entrevista así Es Lorax No puedo creerlo No dejes de ver esta película Es extraordinaria Te va a encantar Si tienes Si estás así de chiquito Te va a gustar Si estás así, así, así Y así Te va a fascinar Así que allá nos vemos En el cine Toda la gente de la lata Gracias por estar aquí Gracias por escucharnos Gracias por vernos Y pues no se pierdan El Lorax pronto En todas las salas del país Lorax En busca de la trúcula perdida Quiero escuchar el final de la historia Vuelve mañana Y que la bota no te patea Al marcharte La bota Gracias Sandra Gracias a ustedes Pocho, te agradezco mucho Gracias Señores, yo soy Alex Montiel Síganme en el Twitter Esto es La Lata Pásenla chido Y nos vemos en el cine